¿Sabes lo que es una función compuesta o no? ¿No? Bueno, imagínate que yo tengo la función f de x igual a x cuadrado y que tengo la función g de x igual a x más 1 ¿Vale? Componer una función con otra es meter una dentro de otra Me explico, f compuesta con g es f de g de x y g compuesta con f es g de f de x Yo prefiero esto como una máquina, ¿vale? Una función es una máquina f y g Si yo le meto a esta máquina, a la máquina f, la x lo que me sale cuando le aplico la x es x cuadrado ¿Vale? Y la función g, que es lo que le metas más 1 te saca x cuadrado más 1 ¿Lo ves? Esto sería g compuesta con f ¿Vale? Y ahora Si las aplico al revés, si primero aplico la g y luego aplico la f Aquí le meto una x g lo que hace es suma 1 y f lo que sea lo le va al cuadrado Así que me queda x más 1 al cuadrado Esto no es lo mismo que esto, ¿eh? No es lo mismo Esto es un producto notable ¿Vale? 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 ¿Qué es la diferencia entre los dos? Componer una función es aplicar una y luego aplicar a otra ¿Vale? Otro ejemplo Vamos a suponer que en vez de esas dos funciones yo tuviera yo que sé raíz de x y x cuadrado menos 3 f raíz de x f raíz de x así que si le meto una x aquí me saca raíz de x y g x cuadrado menos 3 así que aquí lo que me saca es lo que sea que en este caso le entre raíz de x al cuadrado menos 3 que sería lo mismo que x menos 3 ¿Vale? y al revés si le meto una x a g me saca x cuadrado menos 3 y si le aplico la f que es la raíz me queda raíz de x cuadrado menos 3 ¿Ves que no es lo mismo? no es lo mismo ni tiene por qué ser lo mismo repetimos esto es g compuesta con f primero g luego f y luego f compuesta con g es decir que primero le aplico la g y luego la f ¿Para qué nos sirve esto? ¿Y qué tiene esto que ver con las derivadas? Un montón porque cuando tú tienes que derivar tú vas a tener que derivar funciones compuestas que están una dentro de otra por ejemplo x cuadrado menos 3x más 5 al cuadrado y para esto se aplica una regla que se llama la regla de la cadena que para saber de dónde sale habría que entrar en las definiciones derivadas y eso cosa que a ti no te cae la regla de la cadena dice que cuando tú tienes una función compuesta de otra y la quieres derivar la derivada de esto es a ver cómo lo expreso correctamente cuando tú quieres derivar esta expresión es la derivada de la primera por la derivada de lo de dentro es decir, si yo tengo que derivar esto tendría que derivar primero lo de fuera que es una expresión al cuadrado si te acuerdas la regla de ayer esto era lo que sea que haya dentro que me da igual se le sumaba perdón se ponía el exponente delante y se le restaba 1 ¿de acuerdo? la derivada de x cuadrado era 2x pues aquí como hay otra cosa 2 por lo que sea elevado a 1 por ahí es donde viene la regla de la cadena la derivada de lo de dentro y la derivada de lo de dentro es 2x menos 3 así que esta derivada quedaría 2 por x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3 ¿está entero de algo? seguro otra f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 ¿cómo se deriva esto? te tienes que saber la derivada de la raíz que es 1 partido 2 por la raíz de lo que sea y luego esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función que hay dentro que es x cuadrado menos 4 2x y queda x partido raíz de x cuadrado menos 4 ¿lo ve? vale pues ahora me voy a meter en las otras derivadas y voy a hacer la normal más 2x